Por otro lado, quien no quedó en buenos términos con Roberto Gómez Bolaños y todo el grupo de Chespirito fue María Antonieta de las Nieves, pero ¿qué opina de la serie biográfica que dicen van a ser siempre y cuando Florinda Mesa les dé permiso? Claro. El legado que Roberto Gómez Bolaños dejó en conjunto con otros actores, entre ellos María Antonieta de las Nieves, sigue siendo favorito en América Latina. Sin embargo, esa entrañable amistad terminó con la disputa legal por los derechos del personaje La Chilindrina. Luego de 12 años de juicios, en 2013, De las Nieves anunció su victoria de la demanda que Bolaños interpuso en su contra en 2001. Siempre supo que yo lo seguía queriendo. Lo seguía queriendo mucho, él tenía su punto de vista, yo tenía mi punto de vista, pero eso nunca fue algo que nos hiciera separarnos del todo. Yo siempre lo quise mucho. Y desde aquí yo le hago un homenaje a don Roberto Gómez Bolaños. ¡Bravo! Dado dicho conflicto y ante los planes de realizar la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves estaría dispuesta a que La Chilindrina fuera parte de dicho proyecto. No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto La Chilindrina como María Antonieta de las Nieves? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos y en un momento dado ellos no quisieron, fue su decisión. Dios permita que Roberto Gómez Fernández, después de oír esta declaración, me llame y yo le voy a decir sí, con mucho cariño a la hora que tú quieras y como tú quieras. Por supuesto que sí. Sin embargo, tanto la resolución de la petición legal que Florinda Mesa hizo para ser considerada dentro de las decisiones que se tomen respecto a todo lo que implica Chespirito, como la clara enemistad que de décadas atrás existe entre ambas actrices, son factores que serían determinantes para la posible participación de La Chilindrina en la bioserie de Chespirito. Al momento no existe motivo alguno que pueda unirlas. Yo no creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir. Que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer o no puede hacer. Yo lo único que quiero es seguir con los proyectos que haya y que me llamen, porque a mí no me han llamado, yo no sé nada de esto. Entonces espero en Dios que esto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos. El día de ayer María Antonieta presentó un disco, una canción, pues, a dueto con un muchacho. Entonces en ese entorno fue que la entrevistamos, pero vamos con la siguiente parte de la entrevista de María Antonieta y les cuento que está, o sea, no está fuerte, está lo que le sigue de fuerte el asunto de la bioserie y todo lo que se me van a topar con pared. Y bueno, mientras tanto, déjenme les platicamos que en efecto María Antonieta de las Nieves también se unió a la lista de famosos que le desean pronta recuperación a don Vicente Fernández, quien continúa hospitalizado. No sabes cómo lo he llorado, cómo lo he llorado, soy muy chillona. Entonces, cómo lo he llorado y cómo le pido a Dios que él se recupere de todas sus fracturas y de todas las cosas que tiene mal. Yo le pido a Dios con mucho cariño que lo salve, porque México lo necesita, lo necesitamos todos los mexicanos. Y mira, ahorita nos comentas todo lo que tienes que decirle a la filina, porque desde que don Vicente Fernández fue internado, hemos visto a sus hijos Vicente Jr. y Gerardo visitarlo, pero en esta ocasión su gran amor, doña Cuquita, fue captada entrando al hospital. ¡Qué padre! ¡Hola, su marido! ¿Cómo se encuentran? Señora Cuquita, está recientemente viviendo la vida. Ahí va la ciudad Cuquita, en el asiento del copiloto, de una camioneta al ingreso al hospital. Yo creo que no se levantó la pluma y por eso aprovechamos los compañeros para poder platicar con ella, ¿no? Captarla. En verdad... Querer platicar, platicamos, pero ella no platicó. Claro. De todas formas, creo que como medios agradecemos el hecho de la apertura que ha tenido y la educación que ha tenido la familia para con los reporteros, si bien no pueden estar dando entrevistas cada cinco segundos, sí han tratado de mantenernos informados, han hecho que sea público un informe médico que tendría que ser privado, entonces se agradece y bueno, era la parte fundamental ver a doña Cuquita, verla tranquila, verla bien dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe. Está sufriendo la seguridad, eso me queda muy claro. Regresando a lo de... Ahora sí. La chilindina, ahora sí. Y todo eso, a ver. Hasta nada. En 2014 muere Roberto Gómez Bolaños. Llegan a las dos casas, a la de Cancún y la de la Colonia del Valle. El grupo Fernández, el grupo Hecho Espíritu, llega a esta foto, es del señor, viene para acá. A esta máquina de escribir también, esta es la ropa de él, vénganse para acá. Los zapatos, los sombreros, el paraguas, ese trofeo que le iba a la América, banderín de la América, también para acá. Todo. Creo que Florinda salvó una fotografía que no vieron. Escondió. Y escondida. Y se quedó con cosas así. Después de eso, cuando se abre el testamento, se dan cuenta que Roberto Gómez Bolaños hizo un testamento secreto. Ok. Oculto. Fíjate nada más. ¿Cómo? Donde les deja a sus hijos en cinco partes iguales su testamento y una sexta parte a Florinda Mesa. Ok. Entre seis partes lo dividió. Pero algo muy importante es que a Florinda la nombra la curadora de la herencia de Gómez Bolaños. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es la que tiene que salvaguardar que se emplee bien la imagen, los libretos, toda la obra intelectual de Roberto Gómez Bolaños? Ella lo tiene que palomear y todas las decisiones, porque además ella no solo es la viuda, sino también es coautora de los libretos y co-creadora de muchos conceptos. Ella tiene que decidir. Y desde que murió, pues no se la ha llamado, las regalías que le han dado no corresponden. Y ya hace un año que salieron, un poquito más de un año que salieron del aire los programas de Chespirito. Fue un golpe devastador para Florinda, porque es enterrar ya. A Robert ya estaba enterrado, ahora sí es enterrarlo realmente, porque ya no tiene proyección la vida, la carrera del amor de mi vida. Y además, ahora, si quieren hacer la bioserie, hay otro asunto. Nadie tiene los derechos de hacer la bioserie. Eso no está estipulado en el testamento. Entonces, si llegan a un acuerdo, Florinda va a tener que aceptar y dar el visto bueno a todos si llegan. Y si no, se van a ir a juicio. Pues, es que de hecho, tendrían que irse a juicio ya si en todo este tiempo, las decisiones que ha tomado Grupo Chespirito, si ella forma parte de, tendría que ser tomada en cuenta. De manera unilateral, nada más ellos, el grupo que encabeza Roberto Gómez Fernández, es quien ha tomado las decisiones de todos. Y a Florinda la han hecho a un lado de todo. Aquí estuvo sentada la señora Florinda Mesa cuando sucedió esta situación, donde tampoco la tomaron en cuenta. ¿Qué tolerancia ha tenido ante algo ilegal? Porque esto no entra en el respeto legal que definió su esposo. Qué fuerte. Ahora, pero las leyes son las leyes, y si está en un papelito que se llama testamento, las decisiones de Chespirito, dicen que cuando se abrió ese testamento, era una verdadera poesía, como hablaba de cada uno de sus hijos. De todas las hermanas, de Roberto Gómez Fernández y de Florinda Mesa. Acuérdate que Chespirito le decía la bien hecha. Exacto. Oye, bien hecha, bonita, bien hecha, era muy cariñoso, y así las cosas. Y te podrá o no gustar lo que venga en un testamento, pero si viene ahí, tienes que cumplirlo al pie de la letra. Ahora, regresando al tema también de la chilindrina, de si apareciera o no, en las caricaturas ya ves que de plano eliminaron el personaje. Sí, sin problema. Creo que sí sería importante en una bioserie que apareciera, ¿por qué? Porque en su momento, según tengo entendido, fue la única mujer al inicio en trabajar con puros hombres que decide integrarla, don Roberto Gómez Bolaños. Y cuando hacen la vecindad del Chavo, fue el primer personaje creado de mujer, inspirado por ella y puesto el nombre por ella. Y como en la caricatura lo suplieron, pusieron a la popis con la personalidad de la chilindrina. Los chistes de la chilindrina, las trenzas de la chilindrina, las pecas, el suéter torcido, pero era la popis, ¿por qué no podía ser la chilindrina? Ahora, eso fue por derechos de autor. Yo sé que María Antonieta está sentida conmigo por un comentario que ella vio en la entrevista que yo le hice a Florinda. Hace rato le escribí, pero de manera pública te voy a repetir lo que te dije. Tengo muchas ganas, querida María Antonieta, que vengas y te sientes aquí, que hagamos un minuto que cambió mi destino también, porque hay que dejar un testimonio en vida de la grandeza de tu personaje y de ti. Ojalá lo podamos lograr. Claro, ojalá. Y retomando este tema de las personas que en su momento ya no son parte o se enemistaron con Chespirito en vida, pues es importante que sean parte de esta bioserie, porque para eso son las bioseries, para ser honestos, para hablar de lo bueno, de lo malo, los escándalos que lamentablemente tuvo que enfrentar el señor Chespirito cuando se enojó don Ramón con él, cuando corrió a Kiko y ambos se fueron del programa, cuando también se emancipó la chilindrina. Son cosas que tendrían que ser parte. Pero de Kiko no lo corrió, ¿eh? De Kiko yo tengo entendido que Carlos Villagrán fue el que se fue porque decidió... Pues se enojaron. No, se enojaron en su momento Kiko después, pero según yo se fue en buenos términos porque le habían ofrecido un programa, si no mal recuerdo... Ah, en Brasil, en Sudamérica solamente. En uno de esos países y por eso se fue y después ya empezaron los pleitos, pero según yo la relación era buena y... Pero se fue porque estaba enojado. Y don Roberto le decía que aguantara, que aguantara, que era básico en el programa y el otro dijo, no, yo quiero ser protagonista de mi propia serie y es que decidí abandonar. Tan mal se fueron, creo yo, que se enojó don Ramón y él dijo, no, a mí no me parece y me voy. Ellos iniciaron incluso un programa un año antes de que me hubiera don Ramón porque... En Venezuela. Exactamente, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, digamos. En España me tocó ver ese programa que hacía Carlos Villagrán y don Ramón Valdés. Malísimo, malísimo, malísimo. O sea, no es los personajes. Entonces, los cachetes así no se tratan nada más de eso. O sea, la genialidad es lo que escribía. Y el que escribía se llama Roberto Gómez Bolaños. Exactamente. Entonces, o sea, y Florinda Mesa también, que ella le aprendió muy bien al maestro. Ella estuvo pegadita. Imagínate, 40 años de curso intensivo todos los días con ese genio de la comedia. Era músico, era cantante, era escritor, era director, era productor, era guionista. O sea, no, no, él escribió Viruti Capulina. El éxito le llega a don Roberto Gómez Bolaños a los 40 años de edad. 42 años. O sea, pasaban los 40 años de edad. Antes realmente como escritor nada más de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, me parece, se llamaba y Viruti Capulina. Y de repente es cuando ya le dan la oportunidad de hacer su propio programa. Y escribía música también. Hacía música. ¿Te acuerdas de la película de Viruti Capulina de la Carcachita? Yo tengo una carcachita, na, 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 na. A veces el que está en el programa y está cantando esa música. Él escribió. Y luego esa misma, la utilizó, esa misma música en la obra de Títere, que hacía Rodolfo Rodríguez, que era la historia como de Pinocho. Un títere de madera, na, 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 na. O sea, era la misma música. Y todos esos secretos, al menos ha compartido Florinda Mesa. Y Chespirito, en gloria esté y en paz descanse, estaría muy triste si viera cómo han hecho a un lado a su bonito. Y no se ha respetado. Porque además fue una decisión de él dejar las cosas. Claro. Exactamente. Oigan, pues, cambiemos de tema. Gracias por compartir las anécdotas, amigos.